Después de ti no existe nada sueldo y todo cuanto tuve entre ti queriendo con tu amor tocar el cielo y resulta que el infierno me gane ni solo porque tu me cambiaste por una soledad ni solo porque tu no sufriste soportar tu pobre ni solo porque tu te mereces por una soledad ni solo porque tu no sufriste soportar tu pobre bien Olvente Cristiano El como El Morte El Morte El Sapo El El Morte El Sapo ¡Suscríbete al canal!